Producción es Milú SCJ Real de Minas, Sacualpan, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto De parte de Miguel Romero Avilés No se alejó, yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas de estar como perdido En la sala de espera Tal vez se llaman muy lejos Cuando se prueba el paisaje Allá en la carretera Había un mar pasajero Cada vez que te miro Me deja suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Por una ventanilla Toda su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me deja suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Me dejaste llorando Sacualpan no está lejos Sacualpan no está lejos Está en este video Para ser visto y recordado Por paisanos Nacionales y extranjeros Si te gustó este video Compártelo entre tus amigos Y familiares Para dar a conocer A todo el mundo A nuestro hermoso pueblo De Sacualpan Suscríbete a nuestro canal En Facebook o en Youtube Para recibir la notificación De nuevos videos de Sacualpan Activa la campanita Y dale like Para que más gente lo vea Sacualpan los espera Con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos Producciones Milú SCJ ¡Gracias!